¿Por qué? Porque está muy caro. Todo uno lo gasta en comida. Pero dice 20% de descuento. No importa. 27.000 bolívares, una sandalía. Eso no tiene nombre. Usted me dice que todo lo gasta en comida. Claro. Porque no se puede comprar si no va hachaqueado. Usted tiene que comprarle a los bachaqueros 2.500 bolívares una harina, 3.000 bolívares en un kilo de arroz. Todo, todo tiene que comprarlo a los bachaqueros. ¿Cómo fue su Navidad? Muy triste. ¿Por qué? Circuito. El día de hoy es el Día de los Reyes Magos. ¿Qué le pide para el país? Si te digo lo que te pido. No le pido nada. Si no, que se lo lleve. Si te pido el Día de los Reyes Magos.